Viernes. Muy buenos días. A ver si se oye algo por el viento, eh. Arrancamos el viernes y sí, vuelvo a correr. Diez días después vuelvo a trotar, muy despacito, eh. De momento muy despacito, y al piano. Uff, qué aire, eh. Aquí si me para algo. Estoy por la zona de las universidades aquí en Torre la Vega y hemos salido a trotar un poco, pero muy despacito, eh. Porque ahí se ve al fondo, ahí puedes ver el dobra y ahí sí que tengo ganas de subir, eh. Después de diez días sin pisarlo, espero mañana subir. De momento llevo unos 15 minutos y no noto todavía el dolor ese. Así que de lujo, arrancamos muy bien el viernes, arrancamos muy bien el fin de semana. Luego nos vemos y hablamos un poco el pedazo vídeo del breaking. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A darle caña al pite! ¿Cómo se nota que he vuelto a salir a correr después de diez días? ¿Cómo somos los corredores? Vuelta la sonrisa, vuelta aquí, ya estamos aquí en kilómetro vertical y toca hablar del breaking 12. Llevamos hablando, ¿no? Es la tendencia que se lleva haciendo durante estos últimos vídeos, resúmenes del fin de semana. Breaking 12, que por fin se puede hacer, por fin lo podemos grabar y ya muchos de vosotros yo creo que ya lo habéis visto. Un vídeo que está triunfando, la verdad que son muchos, muchos mensajes los que nos estáis enviados. Vídeo muy top de la mano de Delio Productions, la verdad que ha quedado muy chulo, muy guapo. O sea, me ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado muchísimo. Yo creo que el feedback con la gente también es que os ha gustado muchísimo. Y ahí teníamos, ¿no? A Carlos y Alberto que empezaba, la verdad que dos titanes que se lo estuvieron preparando. De hecho colgué ayer en Instagram un post en el que hablábamos un poco de esa parte oculta del breaking 12 en la que no se ve. Bueno, lo habéis estado viendo un poco vosotros, vosotros sí que lo habéis estado viendo un poco en los resumens del finde. Pero bueno, también esa parte más personal de ellos dos. Ya habéis visto el tiempo, cómo ha hecho aquí en Cantabria. Lluvia, 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 frío. Incluso hubo días ya que empezaba casi a nevar en cotas bajitas y cómo han estado saliendo de cabeza, siguiendo con la cabeza un poco, un poco fría, porque el reto parece que se iba atrasando, atrasando y ellos, bueno, pues sacando horas de donde no las hay, quitándole tiempo a la familia. Han seguido entrenando, entrenando y preparando este reto. Yo creo que, bueno, es una parte que quería, ¿no?, pues contarla un poquitín. Ayer hicimos un post, ya os digo, en Instagram. Pero bueno, para ensalzar un poco creo que esa parte oculta que no se ve, que al final lleva su trabajo de los corredores el poder aguantar tanto tiempo. Así que un aplauso para los dos. La verdad que bravo, Carlos, bravo, Alberto. Sois unos titales, la verdad que sois unos cracks. Un poco pena por Alberto que no pudo acabar, que la verdad que luego se encontraba fuerte esa pérdida de TC y la verdad que pensándolo bien, tanto tiempo de preparación, pues da un poquitín de rabia. Pero venga, hay que venirse arriba y hay que preparar nuevas cosillas, nuevos retos, nuevas ilusiones, que al final de esto se trata este deporte, de ir preparando cosillas. Y bueno, pues hay que venirse arriba y seguro que vosotros estáis deseando ver otra, otro retillo por ahí, ¿no? A ver si este próximo miércoles podemos tener a Carlos como siempre ahí en el coffee, a ver si puede Alberto, a ver si puede Manu, a ver si puede Luis, pues a ver si puede alguien de los que estuvimos ahí en el breaking, Helio, Jimmy, yo que sé. Hablar un poco, yo creo que molaría mucho hacer un coffee trail especial Breaking 12, para ver esas partes que quizás no se vieron en el vídeo, no se mostraron, que sé que os gustara, ¿no? Hablar un poco también de material, que al final, pues bueno, es una cosa que nos gusta, hablar de zapatillas, de camisetas, de qué pantalón llevaba, bueno, pues hablar un poco de ese material extra, que sí que se habló en el coffee anterior, pero que bueno, siempre viene bien hablar un poco de material que nos gusta, que nos gusta. Bueno, vamos a darle un poco cañita al fin de que tampoco quiero aburriros mucho, vamos a ver si abro la tienda en una semana incierta, de incertidumbre, tanto en este fin de semana que entra, como la semana que va a llegar, porque bueno, ahora de momento puedo decir que estoy abierto, vamos a tocar madera porque no sabemos en qué momento nos van a volver a mandar para casa, estamos todos negros, yo ya os dije el otro día en el coffee que tengo el culín así, ahora además con el BOC, que es el BOE de aquí de Cantabria, el boletín oficial de Cantabria, pues nos han confinado entre municipios, así que, pues no sé, estoy aquí abierto y es como si no estuvieras abierto, o sea, ya no puede venir tanta gente, se acaba de acotar mucho la zona, así que bueno, yo voy a seguir intentándolo, intentando no venirme abajo, por eso os hablo siempre con energía, porque al final a mí también me ayuda, son momentos duros, sabes todo lo que he luchado por kilómetro vertical y no me quiero venir abajo, además estamos intentando a ver si hago algo de... sé que mucho me lo estáis pidiendo, Johnny yo creo que deberías hacer página web, lo hemos hablado muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, yo soy una tienda pequeña, sé que me mueve muchísimo en redes sociales, me muevo mucho en Instagram, me muevo mucho en Facebook y mucha gente se piensa que tengo una super tienda con super cosas, que como subo prácticamente todos los días fotos de Instagram, que tengo mogollón de producto, y no, es un poco caos, vale, pero bueno, sigo trabajando con... haciendo envíos, sigo haciendo envíos, trabajando con el... con el WhatsApp de la tienda, que todo el mundo, vamos a dejar por aquí el teléfono del WhatsApp, le pongo por aquí en pantalla y podéis pegarme un toque, un audio de voz, lo que necesite, yo os hago un vídeo de toda la tienda, cogería así, mirar, eh, y os puedo enseñar toda la tienda, oye Johnny, a ver, que necesito no sé qué, pues mira, tengo esto, impermeables, por ejemplo, uno de los que más nos gusta, el 30.000, 30.000 de Ultimate, pues al final, pues tengo dos, de las térmicas estas tengo dos, tengo otras tres en este color, me gusta ir renovando, me gusta ir teniendo novedades, entonces tampoco ni yo mismo me puedo permitir tener tantísimo material, voy a decir lo mismo, soy una tienda chiquitina, chiquitina, este soy yo, hola que pacha, aquí tengo a Julio, al buen Julio, aquí, miradle, eh, miradle qué elegancia, eh, qué elegancia, este sí que es un tío elegante, mira, veis, tengo otra sudadera de hanker en una S, tengo la otra de chica aquí en la, en la exposición, bueno, las mallas, las, las Scott RC 2.0, pues bueno, algo de, algo de zapas, tengo también, por ejemplo, la prenda que uso yo para correr en nieve, la chamuera, que me encanta, así que puedo haceros esto, ¿no? Enseñaros así un poco de, de rutilla por, por la tienda, pues a través de, de mi propio móvil, ir grabando, pues oye, pues necesito unos pantalones, pues mira, tengo esto, 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 y luego tirar de, de Bizum, aunque sigo diciendo que voy a intentar sacar algo, algo parecido a un, lo que sea, una página web chiquitina, algo voy a intentar hacer, de verdad, eh, porque luego, mira, cacetines, los están, no me mandan más, no sé cuándo me van a mandar, entonces solo tengo talla L, no me queda ni uno en M, nada más que este. Este en talla M solo me quedaría uno. Está un poco complicado el tema de la página web, pero si me habláis, como, como en familia, hablarme por WhatsApp, que yo tiro de, de WhatsApp y hablamos como, como el tú a tú, como si fuese vuestro amigo, no sé si me entendéis. Al final en la tienda sabéis que tengo un poco producto, pero el producto que tengo es el que me gusta a mí o yo mismo recomendaría a mis amigos o mis amigos me han recomendado a mí. Al final trabajamos un poco de forma, de forma casera. Y bueno, eh, no me voy a enrollar más, que hay que darle caña al, al fin de semana. ¡Vamos! ¡Vamos a darle caña! ¡Vamos! ¡Hombre, Juanma! ¡Buenos días! ¿Qué te pasa? Arrancamos el viernes. ¡Venga, vamos! Como decías el otro día, el fin de sábado. ¡Viernes! Pues hoy toca, hoy toca ver, chido. ¡Viernes! ¡Ahí estamos! Arrancamos el viernes, estamos a puerta cerrada todavía. Vamos a abrir ahora en un segundín, estamos tomando el café. Polcas cosas, sí. Y tirando de polca, eso es. También hay que decir a una imagen que me trajo ayer polcas, que iba a buscar, pero se han debido a acabar. Estuvimos comiendo ayer polcas. Sí, estábamos buscando. Que, por cierto, a ver, Juanma, ¿qué te ha parecido el Breaking 12? A ver, ¿te ha gustado el vídeo? Ha estado muy guapo el vídeo, eh. He estado ayer viéndole tomando una cervecita y... Ah, tranquilamente, ahí. Tranquilamente, sí. ¿Que está de vacaciones? Sí, de vacaciones, sí. Que hay que decir, que Juanma y yo teníamos una cosita preparada para el dobra, pero que tendrá que esperar. No ha quedado otra. Sí, no hay otra. De momento no se puede hacer. Y eso que Juanma y yo somos del municipio y todavía podemos quedar para salir a correr. Sí, para salir a trenar y... A no ser que nos pasemos de otro ayuntamiento, porque para otro ayuntamiento tenemos que ser el deporte individual. Sí. Dentro del municipio se puede hacer en pareja, pero fuera del municipio tiene que ser individual. Es una cosa muy rara, entonces me separo. Si de repente vamos por el monte, ¡ay, qué tramos! Hay que separarse, uno por delante y otro por detrás. Bueno, de momento, de momento, tocamos madera que no podemos salir a entrenar y... Sí, vamos a tocar madera y que yo sigo abierto, que es lo que estaba hablando antes con la gente, que de momento puedo tocar madera, que sigo con los envíos. A ver, Juanma, venga, échame una mano. A ver, venga, di el teléfono. El teléfono de WhatsApp. Venga, a ver, di el teléfono bien alto. 942-947-228. Venga, ¿eh? Esos envíos ahí, que hace Jimmy envíos. Venga, todo el mundo a pedir cosas, ¿eh? Y luego ya se puede hacer pago a través de transferencia o Bizum. ¡Vamos allá! Vamos. Tienes que aprendértelo, Juanma, para hacer slogans. Slogans. Slogans, para hacer slogans. Luego, a ver si viene Jimmy por ahí. Mira, ahí es donde estaba ahora grabando. Es que Juanma me ha llamado al cristal, papá, cuando estaba grabando lo del resumen del finde. Ahí está. Papá no te ha llamado, ¿eh? No te ha llamado papá. Oh, mamá. Estaba ahí en el cristal y me ha llamado papá. Me ha dicho papá, papá. Y estaba ahí, y estamos preparando a Jimmy. Hay que hacerle un interrogatorio a ver qué tal se le ha dado lo de hablar a la cámara. Le vamos a poner un ratillo ahí que... Jimmy speaker. Un poco tierno. Un poco tierno. Bueno, hombre, pero son las primeras veces, pero hay que decir que Elio y yo estuvimos durante todo el día de ayer, antes de subir el vídeo a las 8, haciendo recortes para aquí. Hemos tenido que adornar mucho lo de Jimmy. O sea, para que quede más o menos... Sí, no es coña, no es coña. No es coña porque, yo qué sé, se quedaba muy de repente en blanco, se quedaba y tal, pero es normal, hombre. Está empezando a soltarse bastante que se ha soltado, ¿eh? Sí, sí, no, no, que no quedó mal, ¿eh? No quedó mal. Bastante que se ha soltado, pero bueno, luego le sentamos ahí y le hacemos ahí un reto. Tengo también por aquí, hemos traído a Copérnica. ¿Copérnica? Hemos traído a Copérnica y luego le vamos a hacer un reto a Jimmy por 5 euros a ver qué es lo que es capaz de hacer. A ver qué es lo que cuenta. Así que venga, vamos a seguir aquí cascando antes de abrir, Juanma y yo, que nos estamos poniendo al día de salseo trail. Eso para otro programa. Venga, vamos a darle goma. Mirad, 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 que voy a abrir ahora mismo, que son las 10, y ha dicho Juanma, os voy a invitar a unos cafés. No, no lo he dicho, yo no lo he dicho a eso, ¿eh? Ha dicho Juanma, voy a comer un café. Y hay uno que ha dicho, voy con cafés que vienen para acá, eso nada. Y quién está Jimmy cuando oye la palabra café. Vamos, vamos, mírale, mírale, mírale. Jimmy, grande Jimmy. Vamos a abrir ya, eh, kilómetro vertical. Vamos a abrir. ¡Hombre, Jimmy! Pero se trae su café, para no invitar, eh. Ya estaba ahí tomando. Venga, venga. Pasa Jimmy, mira, te he preparado aquí un set, para que puedas hablar. A ver, Jimmy. A ver, te he preparado aquí el set, vamos a ponerle. Y ya puedes, nada, el programa es tuyo, ¿eh, Jimmy? Ahora, ya pues, quédate ahí. Mientras abro, quédate ahí. ¡Muy buenos días! Soy Johnny de la tienda Kilómetro. No, Johnny, no, que es Jimmy. No te metes tanto en el papel. Ay, Dios mío, bueno, ya. Eh, Jimmy, siéntate, pero siéntate, Jimmy, no te vayas, ven. Mientras coloco la bandera y todo eso, siéntate y habla un poco a la cámara. Habla un poco a la gente, joder. Habla un poco a la cámara, Jimmy Speaker. Jimmy Speaker. Venga. A ver, a ver, lo ha aprendido. Venga, mientras coloco la bandera. Ha aprendido poco porque no me han dejado suelto, ¿sabes? No tenía la libertad que yo necesito. Bueno, venga, ahí tienes la libertad. Ahora, venga, dale, cabrón. Ok, Juanma, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? Bueno, bueno, voy a apagar la cámara, voy a apagar la cámara porque Jimmy se nos atasca, se nos atasca. ¡Vamos! ¡Sábado! Espero que se esté viendo más o menos de gente, ¿eh? Que estoy con la GoPro en la tienda. Ahí está Jimmy y nos vamos a darle caña a la bici. Sí, me ha engañado para salir ahora al mediodía. Cierro en cosa de diez minutos y nos vamos a dar una vuelta por el municipio con la ticla. Vamos a darle... ¿Cuánto hace que no cojo yo la bicicleta? Madre mía. Más de un año. Más de un año, tranquilamente. La cogí un día por aquí para grabar los cuatro tags y la cojo normalmente entre semana, pero para ir de aquí al banco. O sea, pero vestido de calle. Así que de esto puede salir. Yo qué sé. Mira Jimmy, ciclista. ¿Pinta de ciclista o no? A ver. Ah, con los pelos, mira. Sí, sí. Eso no es de ciclista, ¿eh? ¡Diletazo! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 ¡Domingo! Arrancamos el domingo Ya estamos en Cauveneta Esto parece el vídeo de Helio ya El vídeo del breaking Estamos en la Cauveneta, nos vamos para El Dobra Al final, pues eso El único sitio donde podemos ir Que solemos ir todos los domingos, tampoco nos vamos a quejar Pero bueno, sabéis que no se puede salir del municipio O entrenar en municipios colindantes Nosotros entrenaremos en El Dobra Ya que somos del mismo municipio Pero seguro que hoy El Dobra está así Seguro, seguro, seguro Porque al final, hombre Los de Torlavega, ¿dónde van a ir? Los de Torlavega, ¿dónde vamos a ir? Pues al Dobra, así que seguramente Este es el Dobra con ambiente de trail Que siempre, a mí eso me encanta Me encanta, porque la última vez que salimos por el Dobra Y que eso, que llovía Y tal, a que no vinisteis tú Ha sido un día de estos malos Que llovía, que fui yo con Polini Y estaban ahí prácticamente toda la gente Del atletismo Torlavega y tal Entrenando trail Bueno, hay ambientazo, ambientazo en el Dobra ¡Dobra trail! ¡Dale, ahí vamos! ¡Dale, ahí vamos! ¡Qué raza! ¡Dale, ahí vamos! ¡Oh, es que se acaba el domingo! Se acaba el fin de semana Aquí estamos en casita De la mejor cena posible, ¿eh? Hoy cena de salón, ¿eh? Hoy estamos aquí tirando de... ¿Cómo se llama esto? Perrito Mirad, 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 mirad Perrito caliente para acabar el domingo Peli, sofá Aquí acabando el domingo en familia Nada, vamos a despedir ya el fin Espero que os haya gustado el fin Si es así, ya sabéis Darnos un like, like A ver cómo es Raúl Vamos a reventar el botón de likes Compartir Suscribiros Y todas las cosas Un saludo Y nos vemos durante esta semana Que hay cositas por ahí para contar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!